¡Wow! ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Aleluya! ¡Vamos, hermanos de Brasil y del mundo entero! ¡Farí de Colombia! ¡Efraín Barranquilla, Colombia! ¡Todo escrito en el nivel mundial! ¡Porque esto está bueno! ¡Que Cristo reina! ¡Santo! ¡Gracias, mi Rey! ¡Espíritu Santo de Dios, llena nomás! Cristo, liberas al ministerio que Dios ha traído para llevar Libertad a los que están cautivos Únete, hermano, que nuestro Dios te está llamando Para que alistes tu armadura en Dios ¡Gracias, Señor, Señor! Por entregarnos y llevarnos a conocer Le damos un saludo muy especial Al un grupo En que está en Que están los presidios Del Centro de Rehabilitación De Varones En Macovic En Bolivia En cabeza del patrón Julio César Hermano Saludos a ustedes acá Desde acá de Seattle, Washington Aquí estamos conectados Mis hermanos que están ahí en el presidio Patrón Julio César Mi hermano, Dios me lo bendiga Y también saludo a todos esos ciento Son ciento veintiséis, ciento cincuenta Alumnos ahí Que están estudiando guerra espiritual Dentro de la penitenciaría De ahí del presidio De ahí de Bolivia ¡Aleluya! Son ciento y más Ciento sesenta Alumnos Gente, personas que están ahí Así que hermano Feliz datos a ustedes Sigan ahí Sigan ahí Yo sé que Y me dijo el pastor Que hay seiscientos Reclusos ahí En esa penitenciaría Así que esa es Esa es su iglesia Esa es su iglesia Dios te lo colocó ahí Permitió que estuvieran ahí Por circunstancias Es que yo motivo Pero con un plan Para que ustedes conozcan El amor de Cristo Porque yo sé que muchos Que están ahí No conocían antes a Jesucristo Ahora han conocido a Cristo En ese lugar Y ahora ustedes A través de este ministerio Cristo libera A través de su servidor Roger Muñoz Y los que están Y los que están conectados Ahí en Bolivia Los directores Directores Maestros que están ahí Y ustedes Ustedes han recibido Toda esta información Del ministerio Cristo libera Así que hermano Eso ustedes Yo lo voy a usar Grandemente ahí Ustedes son guerreros Guerreros Que Cristo Está formando Dentro de esas cárceles Para conquistar No solamente A los otros reclusos Sino a la gente Que está afuera Aleluya Plan perfecto de Dios Así que hermano Ustedes lo bendecimos De acá de Seattle Washington A ustedes Que están presidiendo Que están ahí En la cárcel En el presidio Del centro de rehabilitación De varones En Macovic Bolivia En cabeza Del patrón Julio César Y su equipo Gloria a Dios Así que hermano Bendicenos acá Aquí estamos reunidos Acá en vigilia Aquí está Lo que estamos Para los listos Que están aquí Son de Brasil Así que Aquí Y hay miles Hay muchos conectados Aquí Así que Nosotros somos Sus hermanos Sus hermanos Aleluya Así que Cuente con nosotros Mis hermanos Sé que también Ustedes en un lugar Ahora Digamos No A nadie le gusta estar Pero Hermano En Cristo Ustedes son libres Son libres Porque En Cristo Ni las paredes Ni las rejas Nos pueden apartar De él Y somos libres Así que Ustedes son libres Sigan así Aprendiendo Guerra espiritual Para ahí dentro Mi hermano Y muy pronto Nos vemos allá En Bolivia Por fe Por fe Bendicenos hermanos Ahí de Bolivia Saludos al pastor Julio César Y todo el equipo De Cristo Libera Y de Porque ustedes son Ya de Cristo Libera Porque son 160 156 Alumnos Que están estudiando Guerra espiritual Así que Ustedes son Y pertenecen Al equipo De Cristo Libera Aleluya Aleluya Un aplauso a ellos Mis hermanos Acá de Brasil Un aplauso A esos hermanos De Bolivia De Bolivia De Bolivia Gloria a Dios Bien Bien Bueno Perdón Los que están conectados Ahí Lo que pasa A la gente Esto es Bolivia Casi no hablan español Apenas habla español Una Un par Algo así Que solo entienden Lo que van a traducir Porque un Casi no habla español Según entiendo No hablan español Así que por eso No se No aplaudan No aplaudan No aplaudan casi todos Porque no saben Lo que dije aquí yo A ver Aplauso a la gente De Bolivia A ver A ver A ver A ver Así entendieron Gloria a Dios Gloria a Dios Así que Bendiciones a todos Bueno Aquí continuamos Mis hermanos